La OMS señala a Centroamérica y el norte de Suramérica como regiones en alto riesgo de enfrentar problemas de salud relacionados con el fenómeno del niño, mencionando al norte de Perú, Nicaragua, Colombia y Venezuela. Para el doctor Alejandro Lagos, experto en salud pública, la problemática del clima está estrechamente vinculada a la proliferación de enfermedades como el dengue, cuyas cifras a nivel nacional ya son preocupantes según estadísticas oficiales, las que podrían incrementar a medida que el fenómeno del niño deje sentir sus efectos. Con el calor la gente se mantiene con las ventanas abiertas, no se usa mosquitero, no se abriga, entonces al mosquito se le hace más fácil picar a una persona y picar a otra y hacer la cadena de transmisión por este vector, es decir, por el mosquito. ¿Y dónde se va a almacenar? Pues prácticamente el reservorio de ellos son las fuentes de agua limpia, como en este caso va a ocurrir, pues que dicen que en la sequía va a haber escasez de agua, entonces la gente va a tener que almacenar de día, de noche, y en algunos pues en porra, en balde, sin tapa, entonces aquí van a poner su huevo y aquí se van a reproducir y entonces siempre. Otra de las preocupaciones de la OMS y de los médicos es que con las altas temperaturas que podría generar el fenómeno del niño, se eleven los casos de deshidratación y de golpes de calor con los efectos severos en la salud. Los calores por arriba, con temperaturas por arriba de 39 grados, pues pueden traer consecuencias de deshidratación porque hay sudoración profusa, uno, y dos, esta sudoración profusa va a traer como consecuencia la pérdida de líquido y pérdida de electrolíquido, entre estos los dos más importantes como son el sodio y el potasio que tienen que ver con la fusión cardíaca y con la presión arterial. El médico recomienda tomar acciones preventivas manteniendo una buena hidratación y evitando la picadura de mosquitos, seguir las indicaciones de las autoridades de la salud y tener al día la toma de medicamentos en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas. Yelkis Carrión, VozTV. Yelkis Carrión, VozTV